¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Ok. Déjenme ingresar a los demás. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de lo que es agencia, este concepto que está, este elemento importante en nuestro modelo curricular. Si bien recordamos, la agencia es un elemento clave, ¿no? Elementos claves que tenemos en nuestro modelo son la agencia, la acción y la exposición. Y la acción, por ejemplo, es el elemento clave de la agencia y ambos son necesarios para la exposición. ¿Qué es la agencia? En pocas palabras, como nos muestra nuestro modelo de agencia, es darle voz, elección y responsabilidad a la persona. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco lo que es agencia, ¿no? Para tener bien claro a qué se refiere, cómo la podemos desarrollar, cómo la podemos fomentar. Ok. ¿Cuál es nuestra concepción de agencia? La concepción que tenemos del alumno es la base de cómo abordamos el aprendizaje y la enseñanza. Los niños se indagan, cuestionan, se preguntan y teorizan sobre sí mismos, también de los demás y del mundo que los rodea. Son observadores y son exploradores ávidos. También desarrollan percepciones y comprensiones complejas de manera natural a través de estas experiencias e interacciones que van teniendo. Déjenme ingresar a los demás. Ahora bien, tenemos otro concepto, el concepto de autoeficacia. Vamos a ver cómo ellos, cuál es la relación entre agencia y autoeficacia, ¿no? El P permite a los alumnos convertirse en agentes de su propio aprendizaje y el de los demás mediante el concepto denominado agencia del alumno. La agencia de los alumnos está relacionada con la confianza que ellos tienen en su capacidad de tener éxito, es decir, con la autoeficacia. No tenemos una conexión entre los dos y son inherentes, ¿no? No puede haber agencia sin autoeficacia y viceversa. Bueno, ¿qué es la agencia? De acuerdo con Albert Mandura, la agencia permite a las personas desempeñar un papel en su desarrollo personal, en su adaptación y en su autorregulación en tiempos de cambio. En pocas palabras, es lo que decíamos anteriormente, es darle voz, elección y responsabilidad a los alumnos. ¿Cómo son estos alumnos que demuestran agencia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues los alumnos que demuestran agencia tienen iniciativa, es decir, que emprenden iniciativas, expresan intereses y dudas, tienen voluntad, realizan elecciones y son conscientes de sus objetivos de aprendizaje. Y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje, donde en el colegio trabajan de forma colaborativa con los maestros y sus compañeros para... Para platicar y presentar y evaluar las necesidades del aprendizaje. Ellos también dirigen su aprendizaje con un alto sentido de identidad y también conciencia ante las opiniones, las necesidades y los valores de otras personas. Otras personas, hablamos de sus compañeros, los alumnos, los maestros, sus papás. Los alumnos ofrecen comentarios a otros y efectúan consultas sobre decisiones que les van afectando. Ok, ¿qué pasa con los docentes? Cuando los alumnos tienen agencia, la función del docente y el alumno, la función del docente y el alumno cambia y se considera una asociación. Los docentes reconocen la capacidad de los alumnos al escuchar y respetar sus ideas y respetar a éstas. Realizan análisis, razonar su toma de decisiones enfatizando las relaciones, el diálogo y el respeto mutuo. Ahora bien, hablemos de la autoeficacia. Hablar de la autoeficacia, de acuerdo con Albert Mandura, nos dice que la eficacia hace referencia a la creencia que tiene el individuo en su potencial para organizar y poner en práctica esas líneas de acción requeridas para alcanzar unos logros determinados. ¿Qué pasa con los docentes? Hablando de esta relación docente-alumno, esta asociación que tienen los alumnos con los docentes. Cuando los alumnos reconocen la agencia de los alumnos y la importancia de la autoeficacia, los alumnos se convierten en colaboradores dentro del proceso de aprendizaje. En esta asociación que se forma, los maestros trabajan juntos con los alumnos, reuniéndose en grupos pequeños o con cada alumno, realizando un seguimiento del aprendizaje y ofreciendo comentarios. Es muy importante que los maestros le den retroalimentación a los alumnos, no basta con que ya te califique y ya. La retroalimentación es muy importante para el avance y para que el alumno realmente pueda tener esta agencia. Mientras más comunicación y esta asociación se vuelva más fuerte, los alumnos van a sentirse con más confianza y van a poder desarrollar y emprender o a practicar su agencia más cómodamente o más seguido. ¿Cuándo demuestran los alumnos agencia? Bueno, vamos a ver. Los alumnos demuestran agencia cuando influencian y dirigen su propio aprendizaje, cuando realizan elecciones, cuando expresan sus opiniones, cuando formulan preguntas y expresan dudas, cuando comunican su comprensión, cuando construyen nuevos significados y también cuando participan y contribuyen en la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje. Reconoce la importancia de la agencia y la autoeficacia en el aprendizaje y al favorecer la agencia ofrecen a los alumnos estas oportunidades de desarrollar habilidades como, por ejemplo, el pensamiento crítico y creativo, la perseverancia, la independencia y la confianza en sí mismos. Estas son características clave en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la autoeficacia. También ofrece la oportunidad de experimentar el impacto que tienen sus elecciones y sus opiniones. Los alumnos que cuentan con un sentido de autoeficacia más marcado aportan a la comunidad de aprendizaje un sentido de agencia más fuerte. La agencia no solo se da en los alumnos, ya habíamos platicado de esto anteriormente, sino también en los maestros, ya que se toman en consideración sus percepciones acerca de cómo aprenden los niños y sus decisiones respecto a las estrategias de aprendizaje que van a utilizar con los alumnos. ¿Cómo respaldamos a la agencia y a la autoeficacia? Bueno, ese respaldo se da a la hora de que se percibe la capacidad de los alumnos. En el momento que los maestros perciben la capacidad de los alumnos, sus necesidades e intereses y reflexionan sobre ellos con el fin de personalizar ese aprendizaje. También escuchan y responden a las actividades de cada alumno para ampliar su capacidad de pensamiento y acción también. Fomentan la autenticidad para que los alumnos exploren sus intereses mediante asignación de tareas abiertas. También ofrecen a los alumnos oportunidades de ser creativos y asumir riesgos. También reflexionan sobre cuándo se necesita que los alumnos, cuándo realmente necesitan los alumnos ayuda y cuándo no. Mediante el empleo de información proveniente de, pues ya sabe de las evaluaciones con base para el aprendizaje y la enseñanza, conforme a las retroalimentaciones, a la observación, a la comunicación que tengan con los alumnos. También escuchan y responden a las actividades de cada alumno con el fin de ampliar su capacidad de pensamiento. Estas son básicamente estas características sobre el respaldo a la agencia de la autoeficacia por parte de los docentes. También nosotros lo podemos hacer en casa, si realmente nos percatamos de esas capacidades que tienen nuestros niños y les damos oportunidad de opinar, que hagan preguntas, que exploren, que sepamos cuáles son sus intereses. Existen estrategias para respaldar la agencia y también para respaldar la autoeficacia. Por ejemplo, algunas estrategias para respaldar la agencia. Bueno, sabemos que los alumnos aprenden haciendo, ¿no? Los maestros fomentan esta agencia en el aula mediante la participación de los alumnos, pues en las siguientes actividades. Estableciendo una cultura acogedora y basada en el respeto, ¿no? Es decir, los maestros colaboran con los alumnos para establecer acuerdos comunes acerca de cómo interactuar con los demás. Además, este, perdón, me distraje un poco, cómo interactuar con los demás, con el objetivo de, pues de crear esta cultura de respeto y de confianza en que, en la que todos los alumnos se sientan bienvenidos, se sientan relevantes, se sientan protegidos en este plano emocional, ¿no? También nos preocupa, habíamos hablado también de desarrollar estas habilidades, estos enfoques del aprendizaje. Y dentro de esos enfoques del aprendizaje, pues también nos preocupa lo emocional, ¿no? Entonces, nosotros queremos que nuestros niños se sientan bien, que se sientan con confianza y que sean niños felices, sobre todo, ¿no? Y, pues bueno, qué mejor que darles esa confianza para que realmente tengan esta agencia, ¿no? Con la creación de rutinas comunes, es decir, por ejemplo, pedir la opinión de los alumnos al desarrollar rutinas relativas a la llegada, a las transiciones, a las señales, a las reuniones, a la limpieza y, pues también a la salida, ¿no? A cómo vamos, cómo van a salir, cómo van a entrar. Esto es pedir a los alumnos que ayuden a organizar los espacios de aprendizaje de modo que se sientan físicamente seguros y que puedan tener acceso a los materiales didácticos, realizar elecciones y, obviamente, asumir sus propios riesgos. Tomar decisiones sobre el aprendizaje, esto es involucrar a los alumnos en la toma de decisiones sobre qué aprenden, por qué lo aprenden y cómo lo aprenden. Los involucramos como colaboradores dentro de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Se les asigna tiempo a responder a las ideas acerca de sus distintas acciones también. La comunicación de espectaturas, en este punto nosotros tratamos de aclarar qué conocimientos, qué comprensión conceptual, qué habilidades y qué disposiciones están...